Ha sido…, hoy es un día muy especial llegar a este momento que hemos llegado. Ha sido un largo camino, con muchas dificultades, mentiría si no fuera cierto. Hemos tenido muchas conversaciones con diferentes ministros en los últimos cinco años, pero lo más importante es que hoy hemos llegado a un marco estable, que da una garantía de quince años sobre la colección Carmen Thyssen. No quiero dejar de agradecer a todos los equipos ministeriales y a sus ministros que han estado involucrados en los últimos años. Pero, en especial, quiero agradecer al señor Miquel Iceta porque, con su amabilidad y empeño, ha cerrado este acuerdo, que parecía que no se va a cerrar nunca. Mi padre me enseñó a amar el arte, pero también a compartirla. Y hoy es un día muy importante porque compartiremos las salas Carmen Thyssen unidas con el público. Las dos colecciones que mi padre creó, la que adquirió el Estado Español y la que mi madre ha juntado al museo, permiten ver las dos colecciones unidas. Y es lo que mi padre quería, poder exponerlas juntas. Así que me hace muchísima ilusión. Sé que hoy mi padre del cielo estaría contento de ver que se ha logrado lo que pretendía, que al menos estén juntas 15 años. También mi madre ha hecho una labor excelente estos años, ha adquirido nuevas obras, ha culminado con lo que es una de las mejores colecciones y prioridades del mundo. Gracias, mamá. Gracias, señores, a todos. Aplausos